Música Arne followers Como flow, como daba Música Como ligas, como ligas Me han quedado el fondo Aquí Para ti me la quito Lo que yo te decía, esta ya no se casa Música Buenos días Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal He venido al rodillo de sol Si, y hace muchísimo sol, porque no se ve nada Música La gente está Muy deportiva aquí, yo no he venido para Para la ocasión Música Por si acaso, mira Le pongo un pantalón elástico y ya está Lo rico es que levantes la pierna con vaqueros ¿Fensibilidad o no? Parece que sí, que es de verdad que vamos a hacer yoga Estamos Sentados en las alfombrillas y todo En el estudio La idea es Ser natural Y Cada una llega donde pueda Y eso Ser Como el agua Super suave Así que Vamos a comenzar El agua La parte 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 Bueno estoy agotadisimo después de esta clase de yoga, ha sido mi first time la que habéis bien Y mirad con quien me he encontrado, con a Ruth y ¿qué tal estáis todos ARNE followers? Y con el equipo de Nautoply por aquí Bueno esta clase tan maravillosa No podría haber sido igual de fantástica Se lo había sido por la ayuda de Kati Que ha sido en esta profesora de yoga Oye te he visto pero a tope de yogi eh Ha sido mi primera vez Encamisado con vaqueros Y más saliente con vaqueros Hoy hemos hecho linyasa flow Pero en realidad con mi toque que se llama liquid flow yoga Que es como flow como agua Pero he hecho un poco de ashtanga También he metido una vez un ashtanga A mi me encantaban los movimientos de Cogemos el agua Eso es liquid flow Desmovemos Disfrutamos Pero como es este guay hacer Que en plan vistió como O sea que te veo en la próxima ¿no? Oye Ima creo que vas a conocer a Miguel Ángel Muñoz eh Y a mi me dan igual Ay mirad que guapo está Miguel Ángel Muñoz Ah no que no le veis Porque está rodeado por toda esa gente Como es este momento en el que todas se están maquillando Para recibir a los Miguel Ángel Muñoz Lo que yo os decía Esta ya no se casa eh Por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando Y es que fijaos con quien estoy Con Miguel Ángel Muñoz Muy buena He hecho un video de Instagram Stories pero no lo he sabido Porque él me daba cosita Pero se me ajustó ahí a practicar yoga Néstor Vaquero Esta camisa compañera que viene un poco a prueba A mi me dijeron vente cómodo Ya me lo decía mi padre A mi me gustaba mucho jugar al fútbol Y me ponía a jugar con las medias bajadas Con la camiseta por fuera Y me decía Si quieres ser fútbolista Primero empieza a vestir como fútbolista Me ha acompañado unas mallitas Un pantalón corto No, pero he de reconocer En serio que yo era muy fantástico en el Palaz Y me gustaba mucho Porque os preparabais un fanzón Bailabais Y se llevaban mucha preparación por detrás Pues si claro Y ahora en el Ministerio del Tiempo Pues otra preparación diferente Sobre todo caracterización Horas de maquillaje Peluquería, farba Para todo esto hay que comer bien Y comer muy sanito Hay como la lig Como ligas Como ligas Este tío es muy majo Como la que me ha dicho Y estoy corrando Tengo que hablar aquí de Florez Y ya está bien Me la está ligando Me está ligando Ya hemos venido a hablar de la ensalada burrumbu Que he venido a hablar de mi libro De Florez se funciona con rodilla Única ensalada Que solamente se puede conseguir aquí Sana, sudable Vengo a rodilla desde que ¿Cuál es tu sandwich favorito? Pues el clásico El de Florez El de Florez Y ya Fíjate que reclamo desde ahí Que hagan el de atún con tomate Que hace tiempo que no está Hace de todo Baila Actúa Canta Un placer Un placer Un placer Muchas gracias Se quita la camiseta Y todo Bueno bueno Para ti me la quito Edgar Te mandamos un besito desde aquí Inma y yo Que al final creo que nos vamos a casar los tres Pero yo no me fiaba Es que me da mucha vergüenza Es que me da mucha vergüenza Mira eso que ya lo sabe Tranquila Mira ahora mismo el primer plano a mi boca Muy bien Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo Si ahora vas a retomar me parecería No no tranquilo Yo te reconozco Está retomando Esto lo tienes que montar así Claro Claro Pero ya eso no lo repito Ya si con la siguiente Oye Oye Bueno pero no has dicho nada Esto No has dicho nada La ensalada gourmet Que me he preguntado Ha sido el único tío Que ha venido a hacer yo Ya ves Si, si, si A mi es lo que no es gourmet No sé Está grabando No Por favor Un marido para Inma Ese es el hashtag Pero, pero, pero No No